Para Miguel Scars, siempre presentando este ciclo en proceso de ventas El valor de regresar al pasado Regresar al pasado nunca es fácil, ok? Nunca es fácil Todos los que somos parte de este universo de las ventas Sabemos perfectamente que en el pasado hay algunas secuencias en las que no hemos sido precisamente Los mejores, los top producers, como se dice en inglés Y no precisamente por, a veces no por nosotros, si no es que busque una excusa Sino que a veces son circunstancias absolutamente exógenas Que nada tiene que ver con nuestro desempeño Yo recuerdo una vez, si no me equivoco, el año 98 Yo trabajaba para una compañía americana Pero con capitales sudamericanos, ok? Y me tocó, era el subgerente comercial de la compañía Y me tocó lanzar un producto jodido a nivel nacional Y fue un éxito, fue realmente un éxito a nivel nacional Y después creció mucho más Hasta que finalmente llegaron otros productos tecnológicos y cosas por el estilo Y lo hicieron a un lado, ok? Pero mientras yo estaba en mi mejor momento Y ya estaba en el séptimo mes en la compañía El gerente general de la compañía viene y me da la mano Y las manos le estaban sudadas Completamente mojadas Y me dice, Miguel Acabo de vender la compañía Puta madre, loco Está viniendo todo un team De Texas Con gente de México, de Portugal y de otros países Vienen a hacer un takeover total de la compañía Y traen su propio management ¿Cómo te vas a sentir, loco? Te sientes mal, obviamente Te sientes mal porque saben que te van Ya tú sabes que te van a echar Te van a echar Lo primero que van a hacer es echarte Bueno, el tema es que trajeron su propio management Un desastre Un gerente general El tipo perdido Completamente perdido El gerente general que colocaron Yo nunca he visto un tipo tan perdido Nunca en mi vida Y miren que yo he recorrido el mundo de las ventas Y con relativo éxito Puedo decirlo Realmente con relativo éxito El Departamento de Recursos Humanos Habían egresado de la mejor universidad de ese país Completamente perdidos No tenían idea de lo que era un Departamento de Recursos Humanos Estaban comunicando con la facultad de esa universidad Para que más o menos sean instruidos En cómo manejar un equipo de recursos humanos Me acuerdo que colocaron a un fulano para que me reemplazara El team era americano El tipo no hablaba inglés O sea, son cosas que suceden en Sudamérica Y gran parte de la gente que trajeron no hablaba inglés Bueno, los que trajeron sí todos hablaban inglés Efectivamente Pero a los que contrataron en ese país no hablaban inglés Es una locura Una locura total Después, claro Generaron cargos utiposidetis dentro de la compañía Y tiraron para adelante Y después fracasaron, obviamente Y eso es algo que yo considero en mi currículo personal Como un fracaso, por supuesto Pero al regresar Cuando regreso casi 20 años después Lo que en realidad pareció un fracaso Para mí fue un puntapié inicial Para decir Vamos, las cosas no son como uno quisiera Pero finalmente uno puede hacer las cosas De manera positiva Y progresiva Y tirar para adelante Y encontrar nuevas oportunidades Y cosas por el estilo Que finalmente me las traería a América Ya llegó un momento en el que no No podía más estar en Sudamérica Con lo mucho que me encanta vivir en Sudamérica Ya no se podía más Porque yo tenía otra visión Pero hay que regresar al pasado Para las cosas bonitas que sucedieron Y todo lo que aprendiste Y los golpes que te diste Y los errores que de repente hayas cometido Porque uno comete errores también, ¿no? Pero cometes errores en aras de explorar De conocer El tema es que no puedes cometer errores Con dinero ajeno Los errores se cometen con tu propio dinero Por si acaso Eso que quede muy claro, ¿ok? Esto es muy importante lo que estoy diciendo Los errores se cometen con tu propio dinero No con dinero ajeno Entonces Yo me sorprendía mucho cuando escuchaba Una entrevista escuchaba a Elon Musk Elon Musk es un animal Es una bestia humana Elon Musk es un animal Animal Pero de esos animales Animales El tipo la rompe El tipo es fundador de Paypal El tipo es el fundador de Tesla El tipo está mandando gente a la luna Ya en cualquier momento Quiere llegar a Marte El tipo es un animal Es una bestia humana Y dice Yo cometí muchos errores Yo fracasé en muchas empresas Y cosas por el estilo Sí, estas cosas ya se vienen hablando Y cosas por el estilo Yo lo sé Pero yo vengo hablando de estas cosas Hace 15 años No es lo mismo que Escuchar esto hace 36 meses Que escucharlo hace 15 años Hace 15 años yo decía estas cosas Y bueno Ya pasaron 15 años Y sigo diciendo lo mismo Cosa curiosa Y hay gente que anda por ahí Y también cuando regresan al pasado Regresan al pasado De una manera constructiva De una manera positiva Es el caso de Gary V Que me parece un fulano muy interesante Es el caso de Tai López Lewis Howes Hay mucha gente dando vueltas por ahí Que realmente la tienen atada Son gente que la tienen atada Pero claro, son entrepreneurs Yo soy un mini entrepreneur Realmente los negocios que tengo De entrepreneurship Son cosas chiquitas, ojo Son cosas chiquitas Que sí, que me reportan Un dinerito mensual Pero yo no puedo vivir de eso Yo tengo que vivir de una compañía Que me dé de comer Lamentablemente es así Es así Eres what it is Como se dice en inglés ¿Ok? It is what it is Lamentablemente es así Pero así regreso al pasado Claro El tema del pasado Es que uno no quiere envejecer Todos queremos ser eternamente jóvenes Y un buen día Esas cosas empiezan a cambiar Mirenme nada más El cabello Yo soy una persona Que empecé a echar canas Y pegando la vuelta de los 40 Ya estaba empezando a echar canas Y eso De alguna manera Te envejece Pero ese es el tema Del espíritu De cómo te sientas Y así regresamos al pasado Siempre estamos regresando al pasado El pasado no tiene que ser un estigma No se tiene que convertir en un estigma ¿Ok? Cuando regresemos al pasado Que sea para cosas positivas Que sea para rescatar las cosas buenas Que se lograron Y sobre todo ¿Cómo resolviste? ¿Cómo saliste de un bache? ¿Cómo saliste de un pozo profundo? Para eso regresamos al pasado Para recordarnos en momentos muy duros Escúchenme, escúchenme, escúchenme Argentina, escúchenme Chile, Perú Colombia Venezuela México España Que me escuchan y me siguen mucho Que me han comprado mucho el producto Al pasado regresamos Para recordar esos momentos Crueles Esos momentos de una intimidad profunda De decir No puedo más Carajo ¿Cómo salgo de esta mierda? ¿Ves ahí donde el hombre Como decía un gran amigo mío Gerardo De Roca De Rionero República Argentina Me decía Mickey Me decía En las grandes necesidades Aparecen las grandes soluciones Y de eso se trata Regresar al pasado Para encontrar ahí Encontrar ahí esa fuerza Que tuvimos de salir De un momento tan difícil Cuando todo estaba oscuro En inglés Ese pitch black Cuando todo estaba oscuro Salimos Salimos porque Hicimos Sacamos esas fuerzas Esas fuerzas Que uno piensa Que ya no tiene Ese último manotón de abogado Tener las manos En las fauces De un cocodrilo Y con la otra mano Levantar las fauces Y jalar la mano Antes de que te la Devore completamente Cuando salimos De esos momentos Entonces recordamos Que las cosas No son tan jodidas Como parecen Que siempre hay solución Que siempre Que siempre aparece Una nueva oportunidad Y como dice la gente Después de la noche Viene el día Y las cosas cambian Y uno puede ver las cosas Con mayor claridad ¿Ok? Si vas a regresar al pasado Que sea para cosas positivas Yo soy Miguel Para Miguel Scars Siempre continuando Con este ciclo En proceso de ventas Ya regreso Adiós Chau chau